El rey de los monos le relató al monje con todo detalle cómo el idiota se había tumbado en la hierba echar una siesta y cómo había labrado aquella absurda historia de los monstruos de la montaña y de la caverna de puertas de acero en la que habitaban. No había acabado de decirlo cuando vieron a lo lejos acercarse al idiota. Venía con la cabeza inclinada, repasando una y otra vez lo que tenía pensado decir, pues temía olvidar algún detalle de lo que él mismo se había inventado. No hay cosa más agudadora que subir y bajar montañas. El monje le pregunta. ¿Has averiguado si hay algún monstruo? Sí, hay una auténtica legión de ellos. ¿Y qué tal te han tratado? Muy bien, me tomaron por antepasado suyo llamándome respetuosamente abuelo esterdo. Me prepararon incluso un poco de comida vegetariana y una sopa a base de tallerenes, comprometiéndose a servirnos de escolta mientras atravesáramos esta montaña. ¿Eso lo oíste cuando dormía estumpado sobre la hierba? El idiota quedó tan sorprendido ante esa pregunta que perdió por lo menos dos centímetros de su altura habitual. ¿Cómo te has enterado de que ha estado durmiendo? ¿Te parece bonito engrenar de ante un grupo de rocas y hablarles con todo respeto como si fuéramos nosotros tres? Además, ¿por qué tuviste que decir, ahora que ya tengo mi historia puedo poder engañar a ese engreído de Pima Wen? Por lo que has dicho, deduzco que no te apartaste de mí ni un segundo cuando salí a patrullar la montaña. ¿No te das cuenta de que has estado a punto de arruinar una empresa tan importante como la nuestra? Suede la túnica, que voy a darte como recuerdo cinco azotes en las piernas. Pero tu vara es demasiado dura. Cinco golpes me supondrán con toda seguridad la muerte. ¿Por qué mientes si tienes tanto miedo al castigo? Te prometo que no volveré a hacerlo nunca más. Por esta vez te trae tres copes. Es que, ¿no lo comprendes? Ni siquiera medio copes seré capaz de soportar. Comprendiendo que no tenía escapatoria, el idiota pidió ayuda al maestro. Cuando Ukun me contó que había surdido esa patraña, me negué a creerle. Pero ahora que se ha descubierto la verdad, mereces que se te aplique un castigo ejemplar. De todas formas, estamos tratando de cruzar esta montaña y precisamos de toda la ayuda que podamos obtener. Así que, Ukun, es aconsejable que de momento le perdones. Cuando hayamos atravesado estos parajes, haz con él lo que mejor te parezca, ¿de acuerdo? Si el maestro quiere que no te azote, no lo haré de momento. Pero debes partir de nuevo a patrullar la montaña. Y ten presente que si vuelves a echarte una siesta o a complicar las cosas, no repajaré ni uno solo de los copes que pienso tarde. Al idiota no le quedó, pues, más remedio que ponerse de pie y hollar una vez más el camino. Esta vez, mientras caminaba, tenía la sensación de que el peregrino seguía cada uno de sus pasos, convertido en algo que él mismo desconocía. Cuando se topaba con algo nuevo, enseguida pensaba que se trataba de Ukun. Pero esta vez el peregrino no lo seguía. Todo era producto de su imaginación y sus sospechas, por lo que, de momento, no hablaremos más de él. Si no haremos, sin embargo, de la montaña que estaba a punto de explorar. Era conocida por el nombre de Altísima, y en ella se hallaba enclavada la caverna de la Flor de Loto, que servía de morada a dos monstruos. Uno era conocido como el Gran Rey del Cuerno de Oro, y el otro, el Gran Rey del Cuerno de Plata. Aquel día estaban sentados tranquilamente en la cueva, cuando Cuerno de Oro dijo de improviso a Cuerno de Plata. Últimamente he oído comentar que el emperador de los Tang, cuyo imperio abarca las tierras del este, ha enviado a su hermano, el monje Tang, al oeste en busca de las escrituras sagradas de Buda. Le acompañan otros tres monjes, que responden a los nombres de Peregrino Sun, Chu Paiche y el Buonzo Sha. Si contamos al caballo, hacen un total de cinco personas. Sería fantástico que anduvieran por aquí cerca y pudieras capturarlos para mí. ¿Para qué molestar a esos pobres monjes? Déjales seguir tranquilamente su camino. Se ve que no estás al tanto de la importancia de esos viajeros. Al abandonar las regiones superiores, oí decir que el monje Tang, es en realidad la reencarnación de la cigarra de oro. Un hombre que se ha dedicado a la práctica de la cesis durante más de diez existencias y que jamás ha malgastado un solo gramo de Yang. Por tanto, si alguien logra probar un solo trocito de su carne, verá alargada ostensiblemente su edad. Si lo que dices es verdad, ¿qué necesidad tenemos de practicar ejercicios y esforzarnos por conseguir la unión de los principios masculinos y femeninos? Nos basta contemporar a ese monje. Ahora mismo voy a capturarle. No seas tan impulsivo. En asuntos como este, lo principal es no precipitarse. Por cierto, aún recuerdo cómo es ese monje Tang. Mandaré a hacer unos cuantos retratos suyos y de sus discípulos. Cuando veas algún bonzo, compara su faz con la de las pinturas. Y si se le parece, le traes enseguida para acá. No tardaron en estar listas las pinturas a las que Cuerno de Oro añadió debajo su correspondiente nombre. Cuerno de Plata las guardó con cuidado en el bolsillo y abandonó la cueva, seguido de no menos de treinta diablillos. La mala fortuna de Paché quiso que no tardara en toparse con ellos. Cuando más descuidado estaba, se vio rodeado por un grupo de demonios. Sorprendido, el idiota levantó la cabeza y al ver que se trataba de demonios, se puso a temblar de miedo. El viejo demonio ordenó que colgaran la pintura para poder examinarla con mayor atención. En cuanto Paché la vio, se dijo muy alterado. Ahora me explico por qué últimamente me encuentro como sin fuerzas. Estas bestias han encerado mi espíritu dentro de este retrato. Mientras los demonios sostenían la pintura colgada de sus lanzas, Cuerno de Plata la estudió con detenimiento. Al darse cuenta de que se trataba de Paché, el monstruo sacó su espada mágica y lanzó contra él un tajo terrible que afortunadamente el idiota esquivó a tiempo. A mí los hombres que se hacen monjes a mediana edad no me meten ningún miedo. Si sabes usar este tridente, es porque lo robaste después de arar con él en contables jardines y campos. Estás muy equivocado. Sus pondas tienen forma de garras de tragón y son de un oro purísimo. A mí el monstruo se ha venido en su teapular hacia el oeste, siempre al servicio del intrépido monje Tom. A pesar de la vehemencia de esas palabras, el monstruo no retrocedió. Al contrario, blandeó su espada de siete estrellas y se lanzó contra Paché. La montaña fue testigo de su cruel encuentro. Más de veinte veces midieron sus armas sin que se destacara un claro vencedor. Pero el terreno era muy accidentado y Paché tropezó con cuantas zarzas se topó en su camino. Finalmente, uno de los demonios logró agarrarle de las piernas y los otros cayeron sobre él como un enjambre. De esta forma, lo llevaron a la caverna. No sabemos qué peligros corrió la vida de Paché. Quien quiera descubrirlo, tendrá que escuchar con atención el próximo capítulo. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Raúl López, Juan Carlos Zamora y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.